Yo personalmente los entiendo y es que la gran mayoría de casos no sabes a plenitud si realmente en el mayor o menos de las circunstancias te convendría el hacer salto entre una generación u otra. Así que no te despegues si tienes alguno de estos dos dispositivos pero casi en hincapié al Redmi Note 10 Pro en su versión 4G o simplemente si tienes a estos dos móviles como candidato para una posible compra. Y así de manera muy veraz si es la primera vez en que descubres este canal o simplemente si ya estás suscrito y cuentas con alguno de estos dos terminales te invito a compartir vuestra experiencia con toda la comunidad. Así que sin más comencemos y partiendo del hecho y las razones dentro de lo racional. Y es que hoy si tenemos como enfrentamiento al Redmi Note 12 Pro en su versión 5G y el Redmi Note 10 Pro en su versión 4G es porque sencillamente los cambios entre una generación u otra siempre ocurren al menos una generación por medio. Y la serie Redmi Note 11 a consento personal sencillamente no lo fue. Pongamos en contexto lo que ambas pantallas de estos dos dispositivos nos podrían ofrecer. Y es que verás para el Redmi Note 10 Pro en su versión 4G nos daría una pantalla de 6.67 pulgadas a muy buena resolución corriendo a 120 Hz. Una característica que uno se integra en dispositivos de doble de precio. Y si hacemos mención del panel de Redmi Note 12 Pro en su versión 5G nos daría esa misma continuidad en cuanto a proporciones. Así como también resolución a Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz y otros agregados que sencillamente refuerzan el apartado multimedia. Para el almacenamiento y la tecnología de la RAM se mantendrían en 6 o 8 GB de RAM. Con tecnología LPDDR4X con versión de almacenamiento que van desde los 64 GB o 128 GB con velocidad de escritura de 2.2 UFS. Y esto aplica como para el Redmi Note 12 Pro 5G. Así de igual manera para el Redmi Note 10 Pro 4G. En el apartado fotográfico pasa algo en Xiaomi. Y es que primero desde hace un par de años atrás ya transcurrido la marca se ha pegado al mero marketing. Y segundo aún no se deciden en cuál sería su arreglo indicado. Ya que la generación como la de Redmi Note 12 específicamente para el modelo Pro optaron por un arreglo trasero. Siendo la principal de 108 megapíxeles. Gran angular de 8 megapíxeles. Telemacro de 5 megapíxeles. Y sensor de 2 megapíxeles para profundidad. Siendo así casi todos esos sensores meramente publicidad. Para la vista de los menos sabedores. Y ahora por el lado del Redmi Note 12 Pro en su versión 5G. La marca Xiaomi abandona los 108 megapíxeles. Y pasa a un sensor de 50 megapíxeles como su lente principal. Manteniendo el gran angular de 8 megapíxeles. Y su sensor de profundidad también de 2 megapíxeles. Pero que ambos dispositivos a la práctica podrían grabar a 4K a 30 cuadros por segundo. La megabatería de 5000 miliamperios parece que se quedará un largo tiempo. Con algo de incremento de poder en la carga rápida. Con salto desde 33 watts a 64 watts. Y lo mejor de todo con el cargador incluido en la caja. Y lo que si se mantendría es todo lo relacionado en cuanto a conectividad. La protección IP53. Que lo haría resistente a salpicaduras. Y sonido estéreo. Y para rematar un poco. Pues el Redmi Note 12 Pro en su versión 5G. Sube 60 euros más. Partiendo desde su precio de lanzamiento. Y con todo lo antes mencionado. Creo que el Redmi Note 10 Pro en su versión 4G. Es mejor opción. Partiendo de que tiene mayor tiempo en el mercado. Y lo podrías pillar a mejores precios. Y también en promociones. O de segunda mano. A muy buen estado. Y tú que llegaste hasta ese punto del video. Compartes mi misma opinión. O sencillamente para ti. El Redmi Note 12 Pro en su versión 5G. Es la mejor opción. Háblelo saber en la caja de los comentarios. Chao, chao.